Si eres sensual, me puedo esperar, a querer, a mi simple sensación Y no tengo emoción, me quiero acercar, me quiero abrazar y la beso Si eres sexy, oh yeah La vida pasa, se alegra el día, cuando sale el otro es pura neblina Pero no lo quieres por algún motivo, porque es más feo que el momento rico Te digo y repito que soy solo tuyo, pero por delante Chachita está lista, preparada y acotejada con las noticias internacionales Veamos que está pasando fuera Acá yo también le doy un beso a Minicol, que ella también y yo tenemos un romance de amiguitas Tú sabes, yo la quiero mucho a Minicol Y empezamos, las internacionales Ustedes saben que Justin Bieber y Selena Gomez son novios Pues Justin y las fans de Justin están histéricas porque hay unas fotos rodando por ahí de Selena Gomez Con un tiger en la playa Ya lo saben, ella fue a los Hamtons invitada para un cumpleaños de una amiguita Ella se encontró con un tiger que le puso tema y ella parece como que quedó un poco prendada Pero imagínate, yo la entiendo, la Justin Bieber tan blanquita con el mismo problema de mi amigo Don Miguelo O sea, ella se volvió loca y además como que la Justin es como media pajarita también Ay Dios mío, perdón Bueno, ¿eh? ¿Quién? La Selena, sí, es medio arrogante Pero imagínate, con esas raíces latinas, esa niña un poco fogosa Y cuando era niño estaba bien, pero ya está creciendo Necesita algo más que Justin Bueno, con la segunda noticia, se recordarán que había dicho que el divorcio de Katie Holmes Y Tom Cruise tenía que ver algo con la religión, la cienciología Pues, así mismo, ha dado las declaraciones de que ella quiere que su hija crezca libre de esa religión Que se sentía acosada y que más bien se sentía viviendo en una secta Y la entiendo, yo creo que las religiones están llamadas a unir la familia, no a desapartarle Cuando uno se siente ahí, tiene que sacar pie Yo te apoyo, Katie Holmes Bueno, y terminamos, las internacionales recordarán el amor de la vida de Shakira Antonio de la Rúa, pues, se casa, pero con una miss colombiana, no con Shakira Va a ser una boda espectacular, íntima, en Marruecos Pero adivinen qué, chicos Shakira está invitada a la boda Ya que, tú sabes que están en la moda de que no, que somos amigos y que no hay ningún problema Mira, Shakira, cuando vayas a la boda, te recomiendo algo Llama al colmado y pide un delivery, una gilé Y en el momento que ella diga, sí, acepto Los declaro, marido y mujer, así, mira ¡Sá! Y sájate Lo cierto es que yo aquí, que la trajo, que la trajo Georgie Nader Ajá Antón, Antón de la Rúa, todavía fugía como manager Y estaba ella, Antón de la Rúa, yo lo vi, con su novia y Shakira al lado Sí, yo lo sé Ahí no pasa nada Pero realmente Sí, pero es muy fuerte El hijo de tu presidente Que tú, tú ver a tu ex ser feliz, eso da mucho pique Tú me dices, culpame, amor Óyeme por más que tú seas... Pero es que ella está, ella está, da pique o copique Está rápida Porque pique cualquier cosa, antes pique el otro es una momia Mami, lo que pasa es que es fuerte ver que el otro se hace feliz cuando tú estás con una momia al lado Eso es un poco fuerte Bueno, vamos a esperar, a querer, a mi simple sensación Y no tenemos un rique, quiero acercarla, quiero abrazar y la beso Si eres el sí Oye ¿Qué pasa? Se alegra el día cuando se el otro es pura negrina Pero no lo quiere por un motivo Porque estás feo, quiero un lindo rincón Te digo, repito que soy solo tú Pero por delante siempre tu orgullo